Tamo en Cine, Festival de Cine Global. Temas globales, historias personales. Vuelve el más importante evento cinematográfico del país. Que no te lo cuenten. La quincena de la cinematografía dominicana. Más productores, más directores, más estrellas cinematográficas, más películas, más cortometrajes, más documentales, más talleres cinematográficos educativos, más escuelas, más colegios, más festival. Festival. Síguenos en nuestras redes sociales. Festival acreditado por la FIA Funglode. 20 aniversario. Buenas noches, amigos. Bienvenidos nuevamente aquí en esta conversación entre amigos y conversación de temas relacionados con lo que es la cultura, el cine, el mundo audiovisual. Pero vamos a tratar un tema que me llena de pasión, aparte del cine, es la tecnología. Imagínense un mundo sin tecnología. O imagínense un mundo repleto de tanta tecnología que no existiera el ser humano. Y le contaba a un amigo esta mañana que la tecnología la asumimos como simplemente circuitos integrados. Y recuérdense que cuando empezaron, empezó el mundo y la humanidad, empezaban a pintar en las cuevas. Y era una tecnología de esa época. La utilización de la pintura y luego la utilización del tallado. Era tecnología de esa época. Vamos a darle la palabra de una vez a mi querido amigo Hidekel. Un honor para que hablemos. ¿Qué es la tecnología? En el mundo de la cultura, en el mundo del cine y en el mundo que estamos ahora mismo inmersos en una tecnología. Antes tengo una reunión a las 10 en tal lugar y ahora es tengo una reunión a las 10 por tal plataforma. ¿Qué diferente es? Hidekel, bienvenido a Global Talks. Muchas gracias. Un honor estar compartiendo contigo, Omar, por todas esas cosas positivas que nos unen, en donde se destaca esa amistad entre nuestras hijas, que la verdad que eso también nos acerca más. Y es una amistad muy cotidiana y muy bonita. Y ciertamente la tecnología no es nueva. La tecnología es cosustancial a la especie humana. Creo que tú has hecho un recuento genial como conocedor y profesional del sector de que el arte rupestre era la tecnología de esa época. El tallado de una piedra era el iPad o el iPhone de ese momento. Era lo más avanzado. Imaginémonos nosotros, si hacemos una retrospectiva, siendo parte de esa manada de Homo sapiens, cuando encontrábamos un arco y una flecha. Eso debió de haber sido presenciar uno de los más grandes avances de nuestra especie. Un arco y una flecha. Y con un tipo de material que cuando tú le aplicabas alguna fuerza, recorría distancia. Y tenía una punta filosa con la que tú conseguías tus alimentos. Hago esa descripción apasionada para que entendamos que eso es tecnología. La tecnología no es más que el cúmulo de conocimiento aplicado a un arte, a una técnica. Y viene de esa misma expresión, de la technique. Cuando se aplica technique, de ahí viene la tecnología. Los espejuelos que nosotros utilizamos son tecnología. Las ruedas de una bicicleta, eso es tecnología. Lo único que estamos envueltos en este momento, en la tecnología digital, que es la tecnología de los bits, de los ceros y uno, que es una variación, una sofisticación del concepto tecnológico. Y como siempre ha estado con nosotros, la tecnología es cultura, la tecnología es arte, la tecnología es creatividad. Y a través de la tecnología es que todo eso sea potencializado. Hablábamos nosotros previamente y reflexionábamos precisamente de que el gran despegue y apogeo creativo y dimensión global, por ejemplo, del cine, está basado en la tecnología. ¿Cómo podemos tener el cine que conocemos sin televisión? ¿Cómo podemos tener ese cine sin tecnología de almacenamiento, sin cámara, sin capacidad de resolución en los lentes? Es decir, que la tecnología es un eje transversal a nuestras vidas y es fascinante hablar de la tecnología viéndola en su enfoque, que es algo que siempre nosotros hemos comentado, la tecnología aplicada. La tecnología es una herramienta y creo que Omar ahí tú también dabas en la diana, la tecnología no tiene sentimiento, la tecnología no tiene etiqueta, no es ni es buena ni es mala, la tecnología simplemente es una herramienta. Y va a ser tan útil como la utilidad que le demos como usuario. Si la usamos para acciones negativas, es un uso negativo de la tecnología, pero no es por la tecnología, es por el uso que le demos. Y creo que con esta introducción general podemos ir desarrollando esos interesantes tópicos que has planteado. ¿Qué tecnología están utilizando todas estas compañías para su distribución de su video? Porque para que ustedes lo sepan, hay múltiples formas de uno transmitir y de reproducir su video. ¿Y de qué? Muy interesante. Y creo, y me encanta poder responderlo, porque podemos abordar un aspecto que usualmente no vemos. Nos quedamos con disfrutar del contenido y pocas veces nos detenemos a pensar cómo es posible que este contenido se reproduzca en nuestro Smart TV o televisor inteligente, en nuestro dispositivo transmisor de streaming, en nuestro smartphone, en nuestra tableta. Y algo relevante que podría ser el corazón de esa posibilidad son los data centers, que son esos grandes centros de datos en donde se da ese proceso de vinculación de un perfil o una cuenta con el contenido que tú seleccionas. Vamos a verlo de la siguiente forma. Lo que vemos en gran escala en una de estas plataformas de streaming es la experiencia que vivimos en pequeña escala cuando usamos una computadora. Vamos a ver todas estas plataformas identificando ese gran data center como el disco duro, en donde están todos los archivos. ¿Qué son los archivos? La película o el contenido o el documental que queremos ver. Cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, Netflix, que es uno de los más populares, ¿qué es lo que hay detrás? Un gran centro de datos donde todo ese material audiovisual se tiene como archivos. Esos archivos se tienen clasificados y entonces ese disco duro, que es los servidores que almacenan la información, tienen corriendo unos software de aplicación que es lo que nosotros vemos como equivalente como el Windows o el Mac Operating System, si es una Mac que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que hace ese sistema operativo? Que es un sistema aplicativo de Netflix propietario, lo que hace es clasificar y ordenar lo que tú solicitas. Entonces, ese sistema aplicativo, lo que tiene la opción, que dice, bueno, hay un cliente que se llama Omar de la Cruz, otro Huáscar Jiménez, y entonces él hizo clic, interactuó con esta opción y yo le despliego esa opción. Entonces, esos son como los primeros dos grandes componentes. El centro de datos, el sistema operativo que hace funcionar y sobre todo el sistema de aplicación, y luego los grandes medios de transmisión. Porque lo que hace posible que el contenido que seleccionamos lo podamos reproducir son las telecomunicaciones. Es ese ancho de banda, de conectividad que tenemos a través del cual esto se reproduce. Evidentemente, todo esto está entrelazado, de ahí el concepto de NEP o de red, internet o entre redes, y entonces esto tiene todo un protocolo en donde nosotros tenemos que ir a un servidor, que no es más que ir a una dirección detrás de ese nombre o de esa aplicación que descargamos. Eso se vincula a una IP, que es una dirección del servidor donde eso está, y ahí está el nombre nuestro como usuario, y ahí están los contenidos, y hay un salto relevante. Y es que ese contenido está en altísima definición. Y es que ese contenido no se frisa. Y es que ese contenido no petaña, como dicen en el Argos Popular. Entonces, ahí hay detrás todo un conjunto de elementos de optimización tecnológica que son interesantes, y ni decir de la seguridad de la información, de la ciberseguridad, de que cuando estemos viendo un contenido no se sustituya por la transmisión de lo que no seleccionamos, o que no se dé un hackeo, un sabotaje, que no nos roben la tarjeta de crédito. Es decir, que hay toda una infraestructura y una logística, y decenas de personas que trabajan para que eso funcione diariamente. 24-7. Y además, excúchame la interrupción, para que les crezca ese aspecto, la experiencia de usar una de estas plataformas de contenido, de películas, de transmisión, streaming, es tan compleja que hay todo un tema de inteligencia de las cosas y de predictibilidad. Por ejemplo, esos programas tienen la capacidad de parametrizar qué tanto tiempo nosotros duramos cuando estamos viendo el contenido, y qué tiempo duramos viendo una reproducción, y si la detuvimos, si no la completamos. Y con todo eso, entonces, nos van presentando el contenido que más nos agrada, y son efectivos. Y a mí me sorprende, porque yo veo los perfiles, a pesar de que uno es del área, uno no sale del asombro. Yo veo los perfiles míos, el de mi esposa y el de mis hijos. Y yo veo que todo lo que ellos me sugieren a mí, me encanta. Que mis documentales, que mi en pocas palabras, etc. Y todo lo que le sugieren a los niños, igual a mi esposa, es efectivo, porque han aprendido a reconocer nuestras necesidades y nuestros gustos. En ese sentido, y hablando de los algoritmos, resulta que ahora mismo, todos esos sistemas, esas plataformas, están aprendiendo. Están aprendiendo nosotros. Yo que tengo la edad, y he tenido la dicha de poder viajar, me doy cuenta automáticamente cuando yo cruzo de mi país, por ejemplo, a Miami. Cuando yo llego a Miami, ya el teléfono comienza a hacer las cosas que yo usualmente hago y visito. Y más ahora, en el último sistema que salió del iPhone, que es prácticamente, bueno, él te está leyendo la mente, porque ha acumulado durante tanto tiempo los movimientos, lo que tú haces, cómo tú lo haces. Toda esa información es lo que da al contraste de los algoritmos. Por eso es que muchas veces, viendo las plataformas, tú no encuentras películas, lógicamente, están ahí. Ahora, tú tienes que irte al search, y tú mismo escribir el nombre, ponerle cualquier palabra clave, para tú referenciarlo. No obstante, muchas veces tú dices, Clint Eastwood, y si a una de esas plataformas le interesa que sea Harry el Sucio, tú vas a encontrar a Harry el Sucio arriba. Y tú dices, ¿y esta película? Yo lo que ando buscando es, no sé si vieron esa película The Mule, La Mula, pero cuando tú pones Clint Eastwood, si la plataforma quiere que tú veas The Mule, te la va a poner arriba. Ahora, si ella quiere que tú veas Harry el Sucio, te va a poner Harry el Sucio. Ahora, tú no ves ni Harry el Sucio, ni La Mula, tú bajas y la buscas. Ahora, ¿dónde está la magia de todo eso? Es que le estamos compartiendo. No es dedicada a mí. Exactamente. Es dedicada a todos nosotros. Y antes, antes de que pasemos ese punto, sobre el ejemplo que dabas, cuando nos muestran las películas, es en función de lo que han aprendido, de lo que es de nuestra preferencia. Y tal vez, cuando nosotros salimos a buscar algo que no es de nuestra preferencia, porque por ejemplo, ahora tú me recomendaste esa película, yo entro ahorita a Netflix y la busco, para el algoritmo, no es habitual que yo vea ese contenido. Y por eso no es lo primero que me muestra. Es un tema de facilitar la experiencia. Y los primeros títulos, en función de los actores principales, van relacionados con lo que más satisfacción dio a los demás usuarios. Porque es toda una organización de eficientizar y hacer más agradable la experiencia del telespectador. Entonces dice, bueno, quien ha buscado a Clint Eastwood, las tres películas que más le ha gustado son estas, déjame poner esta de primero. Y es para llevar ese nivel de satisfacción y hacer que la gente dure la mayor cantidad de tiempo en la plataforma. Efectivamente, porque ahí venía con la pregunta para ti. Eso es un archivo compartido. Tenemos la idea de que el video es un cassette o un rollo de película en aquel tiempo y ahora le llamamos disco duro. Resulta que eso es data. Al final del camino es data. Y de que él explícanos un poco de cómo es el manejo de esa data para compartirla al mismo tiempo y que todos podamos disfrutar de la película en el momento que nosotros querramos y le damos para adelante, le damos para atrás, volvemos para allá y así por el estilo. Sí, con mucho gusto. Primero, para no solo verlo en la experiencia que cada uno tenemos cuando reproducimos un contenido, sino cuando participamos en una transmisión como esta o cuando vemos diferido un contenido que ya está almacenado. a veces hay 50, 100 usuarios al mismo tiempo viendo un video, por ejemplo, en YouTube. Entonces, el ejemplo que se ve como más práctico y simple nos ayuda a poder entender mejor lo que ocurre detrás de un contenido que lo están viendo millones de personas al mismo tiempo en Netflix. ¿Cuál es la esencia? La esencia es la conversión de ese material en bits, en ceros y uno, en datos. Y esa conversión en datos pasa por un software que es el que, en función de la capacidad que tenga, permite desplegar simultáneamente los contenidos que en muchas ocasiones están virtualizados, es decir, que se multiplexan, vamos a decirlo así, para tampoco hacer de esto una sesión en la noche de complejidad algorítmica, pero vamos a decir que tú tienes una serie de datos que combinados, virtualizados, clasificados con un software permiten que miles de personas, millones de personas al mismo tiempo vean diversos momentos de los datos que al convertirse en video dan una experiencia única para cada usuario. Eso es como lo que hay detrás y evidentemente eso nos habla de que hay un software en donde se monta ese contenido. Ahí hay, y a veces es lo que no entendemos de el valor de lo intangible, de lo digital, que aunque lo disfrutamos, probablemente el código, el código fuente, la programación, del software que hace posible eso que estamos tratando de explicar, eso vale millones de dólares. Lo que lo tuvo que pagar Netflix para desarrollar eso, fíjense que ahí hay tanta robustez que eso marca una diferencia. No todas las plataformas tienen, vamos a llamarlo en un término llano, la limpieza, la nitidez, como la estabilidad que tiene Netflix. No sé cuándo, por ejemplo, Omar, tú o Oscar, ustedes han tenido la experiencia de que se frisó, que no entró, yo no recuerdo eso. Y es muy común eso en experiencias de software. Pero ¿dónde está la clave? En la robustez, lo que son todos los elementos internos que tiene ese sistema que se desarrolló particularmente para esa plataforma. Entrando en la cultura, ¿qué tan beneficioso ha sido para la cultura cada avance tecnológico que hemos tenido en los últimos 30, 40 años? El tema es apasionante, Omar, porque cuando pensamos en cultura, debemos de verlo en su integralidad. Lo tenemos que ver vinculado a hábitos, a costumbres, a manifestaciones cotidianas. Esa es la cultura del día a día. Hay una cultura que nos define en nuestra identidad, que define la dominicanidad en múltiples acentos y colores. Es una cultura heterogénea en donde tenemos esas manifestaciones del dembow o del género urbano, eso es parte de una manifestación cultural de la época que no necesariamente nos retrata a todos, pero es parte de la integración social. Pero también la cultura está en el registro histórico. Muy bien planteabas tú el tema de los museos, el tema de las tradiciones, por ejemplo, musicales. Entonces, ¿qué rol juega la tecnología? La tecnología, yo siento que una de las cosas que más ha hecho es primero poder preservar, aprovechar y disfrutar mejor el elemento cultural histórico. La capacidad que tenemos, por ejemplo, en contenido audiovisual de recrear lo que fue el hombre neandertal, por ejemplo, y tú que hablabas del cine, y uno que ha ido a cine, a museos, que hablabas de museos, y uno que ha ido a museos de primer nivel, que tú vas y te introduces con lentes de realidad virtual y aumentada, y tú vas a una cueva del arte rupestre y puedes ir e interactuar con un homo sapien de sus primeras manifestaciones, un homo habili, entonces todo eso se da gracias a la tecnología, entonces tú estás en el contacto cultural histórico, pero en la actualidad cada tweet que vemos en tendencias, eso es cultura, porque muchas veces en nuestra sociedad hay diversos grados de formación educativa y uno puede juzgar y decir, pero ¿cómo es posible que el debate de la vida republicana sea este? Bueno, eso es un reflejo de nuestra cultura, eso es un reflejo de nuestra identidad, nos guste o no, esos son los tópicos que se posicionan, porque es un reflejo también un retrato de cómo van los avances cognitivos, culturales, entonces pienso que la preservación y colocar en primer plano exponer más gráficamente las manifestaciones cotidianas culturales es la principal contribución de la tecnología. En cuanto a lo histórico en su almacenamiento y hay algo que va a cambiar significativamente el porvenir y es que gracias a la tecnología quedarán registros culturales vivientes. ¿A qué me quiero referir? Nosotros hoy no podemos ver ningún video ni siquiera el rostro definido, todavía no se sabe cómo era el rostro del rabid de Galilea, de Jesús de Nazaret y se hacen animaciones computarizadas para tratar de adivinar, bueno, pero dentro de mil años sí se va a poder ver el rostro del Papa Francisco y tú vas a poder ponerte unos lentes y hablar con él porque van a ver animaciones computarizadas de cómo él era y de cómo eran sus movimientos reales y un jovencito dentro de dos mil años va a poder hablar con el Papa Francisco de dos mil años atrás y eso es gracias a esa simbiosis entre software, tecnología y cultura. Eso es fascinante, es lo que dices, todavía andamos adivinando cómo era el perfil del todopoderoso y el todocreador de todo lo visible o invisible, pero realmente, y mira, y hablando de eso, me fascinó, lo vi y lo disfruté con mis hijos, el lanzamiento del transportador que se hizo famoso durante, y mis hijos me dicen, pero papi, tú no habías visto un lanzamiento y yo, casi todito lo he visto, pero óyeme, yo me encontré eso tan fascinante porque era real, real time y lo que más me impactó fue el retorno de los tanques de combustible, eso es una tontería, caían en el mar anteriormente, iba a una brigada a buscarlo, a recogerlo, ellos aterrizaron en una plataforma. Pero más, tú sabes lo que no nos estamos dando cuenta, que eso es cine en vivo, porque hay que tener una técnica para grabar eso, eso es una película en vivo, porque también, ya yo estoy incursionando de afrencoso en un área que no es la mía, pero hay que darse cuenta de que todo este avance de las transmisiones en vivo de eventos como ese, es una producción cinematográfica, lo único que es real, ¿entiendes? Porque ahí hay que tener una iluminación, una titulación, una técnica de grabación y utilizar la magia de la tecnología con los avances de todas esas cámaras de altísima resolución que hoy tenemos. ¿Cómo tú avizoras esta tecnología para el audiovisual? Porque dime, ¿qué podemos tener? Tenemos ahora micrófonos inalámbricos, audífonos inalámbricos, pantallas inalámbricas. Tu teléfono tú lo proyectas en tu televisor sin un cable, simplemente diciéndole. Y viendo todas esas maravillas, ¿qué vamos a tener en un futuro? Hablando así en ese ámbito audiovisual tecnológico. Bueno, yo me concentraría mucho en ver el avance a nivel del software, de cómo los programas van a transformar no solamente la economía de la creatividad, del conocimiento, los audiovisuales. ¿Y por qué los resalto? Si nosotros nos detenemos, comenzamos a ver los primeros elementos que nos hablan de una economía en donde las monedas van a ser digitales, los bitcoins, por ejemplo. Voy a referenciarlo en algunos conceptos para que podamos caer al cine. nos damos cuenta de que el contenido ya no lo vemos en un VHS o en un DVD, sino en una plataforma. Es también digital, es software. La moneda es software, el contenido que vemos es software. Lo próximo que viene es que esa experiencia total audiovisual va a ser software. Ya de por sí hay avances increíblemente sorprendentes en donde tú introduces un software mi tono de voz e introduce un fragmento de un video mío y tú puedes ponerme a mí a decir lo que tú quieras y yo puedo dar una explicación pero es un texto que escriben, se lo cargan al software pero lo dice en la entonación, en la velocidad de voz y con las gesticulaciones que yo pueda tener. Eso es lo que vendrá a nivel de software que ya de por sí incluso estuve el año pasado en Japón hay noticieros que son totalmente virtuales. Es decir, que son creaciones de software en donde tú le introduces el noticiero en Word mire, estos son los 10 titulares y el desarrollo de la noticia y tú tienes un prototipo que es una construcción de software una animación computarizada que sale muy bien cambiado y te lee la noticia pero eso ya está llevándose al cine entonces dentro de unos años vamos a ver grandes películas en donde todo el elenco es software no existen el Brad Peel Angelina Jolie dentro de n cantidad de años son creaciones de software entonces a quién se va a premiar a los creadores de esas animaciones entonces una transformación interesante y yo pienso que más va a ser ahí esa es la tendencia que veo en ese tipo incluso algo interesante que seguro Omar tú que estás en esta área del cine a profundidad lo has visto todo esto del software va a permitir adaptar el contenido de la película a los gustos y preferencias del telespectador por ejemplo yo soy muy sensible con un final trágico entonces te pongo un final romántico óyeme es así que viene el tema entonces queríamos viajar al futuro del cine de los audiovisuales ese va a ser el futuro un futuro totalmente personalizado un futuro totalmente vinculado a un contenido que no va a predecir y lo que busca todo esto es dar una mejor respuesta a quien está disfrutando de eso que ve eso es eso es así y hay un caso no sé si has podido ver The Blacklist la serie en la última temporada lógicamente cayó dentro de lo que era este tipo de cosas y los tres o dos últimos capítulos si no has tenido tiempo ve ve los dos últimos capítulos voy a verlo porque me lo he recomendado varias veces pero esos dos últimos capítulos te van a llenar de emoción o sea es una transición de ellos recrearon parte que no pudieron completar por la grabación y la hicieron animada pero era con ellos mismos o sea ellos pasan a utilizar un material adicional que tenían y lo convirtieron en animación eso es quedó genial sin embargo tú dirás bueno eso lo vienen haciendo hace mucho no es que lo vienen haciendo hace mucho ustedes se recuerdan Viaje a las Estrellas o el primer Star Wars que era wow eso era increíble tú te pones a ver Star Wars la primera ahora y tú dices qué es esto y qué pasó pero me engañaron miren la tecnología en el cine y en el audiovisual y en todo lo maravilloso de todo como le digo a mis hijos todo eso que ustedes ven ahí es mentira ahora lo bonito de eso es que tú sabiendo que es mentira y como lo hacen tú te lo creas porque es tan real que tú tú te transportas de un sitio a otro sin darte sin darte cuenta y además un paso adelantado porque a mí me gusta siempre ver lo que tenemos hoy como parte de una evolución si nosotros vemos una de las primeras manifestaciones creativas era el relato verbal nos sentamos y yo te relato una ficción pero tú la vas imaginando esa capacidad imaginativa que tenemos los humanos luego eso se logró con el desarrollo de la lectoescritura escribir y entonces aparecían esos primeros escritos en sus primeras manifestaciones pero luego entonces gracias a la tecnología todo eso porque y bien Omar eso tú lo sabes primero todo es un guión primero hay que escribirlo y hay que darle caracterizaciones y diálogo incluso el actor lo que tiene es que tener una gran capacidad de histrionismo tiene que reflejar el drama o la situación que se describe en ese texto y por eso es que ese futuro del que tú me preguntabas es tan efectivo quién puede recrear mejor lo que sea que algo que es programado el actor que mejor va a llorar es ese actor o actriz virtual creado a nivel de software te va a poner a llorar a ti también así mismo y de que qué tan peligroso sería la acumulación de toda esa información tuya en un dispositivo o en varios dispositivos para un futuro debemos tener cuidado o la seguridad de todo eso es garantizada por el momento los riesgos son inherentes a cualquier actividad y manifestación humana sin lugar a duda que hay riesgo y eso le da campo a todo un mundo del ciberdelito y el cibercrimen nosotros podríamos quedarnos cortos respecto a la cantidad de delitos nuevos que van a surgir de su plantación de voz de su plantación de experiencia y de hacerse digitalmente pasar por uno van a darse caso en donde alguien va a llamar con mi mismo timbre de voz y va a autorizar algo sin haber sido yo entonces eso es una realidad hay riesgo sin embargo entiendo que los beneficios el avance son mucho mayores porque el riesgo es inherente a la existencia del ser humano el delito existe porque existen los humanos que delinquen y ahí volvemos al inicio del concepto los riesgos no son por la tecnología los riesgos son por otros seres humanos que utilizan eso para hacer actos delictivos y a veces nos quedamos con el criterio erróneo de que no eso es un peligro de la tecnología no es un peligro de los seres humanos que más peligroso que eso es el ser humano que te asalta te atraca te roba te secuestra es decir tenemos un problema en nuestra naturaleza que es mucho más complejo lo que si ahí yo veo es como eso transformará todas las experiencias de servicio con todos estos sistemas de IBR inteligente ese concepto de interactive voice response o respuesta interactiva de voz eso que conocíamos como que tú llamabas a un número de un banco y te decían gracias por llamar a tal institución y te daba un menú ahora es más sorprendente porque habla contigo y es un software no es una persona entonces tú llamas y dices buena y la persona le responde y te dice ¿cómo está usted Omar? ah mira yo quiero tal información y te responde pero es un software entonces son call centers virtuales y todo eso es la masificación en todo el tema corporativo de lo que vemos en nuestra cotidianidad individual con Siri o Alexa por eso lo comparto porque nosotros lo vemos en el plano individual que hablamos con Siri que le preguntamos que cómo va el clima que mira ponme tal película bueno pero ahora eso se va más allá ahora es que cuando llamemos un hotel quien nos está atendiendo es un algoritmo es un software equivalente a Siri o Alexa porque a ese nivel ha llegado esa inteligencia de las cosas en donde como ya está conectado y uno puso algún dato previo ya sabe nuestra reserva o cualquier necesidad incluso la asistencia médica ustedes saben de qué se está hablando que con todo este desarrollo de sistemas inteligentes de voz y de algoritmos vamos a tener asistencia médica totalmente virtualizada tú vas a tener un médico que te va a ir respondiendo mejor que un médico humano existente ¿por qué? porque va consultando en la misma fuente ¿cuáles son sus síntomas? pero cuando tú le dices los síntomas es lo que lo está buscando en los manuales médicos más actualizados entonces más preciso que un médico pero ¿qué resulta? que su experiencia es más vasta que la que un médico humano ¿por qué? porque su experiencia es todas las bases de datos del mundo que van a existir de médicos virtuales en otras latitudes es decir que es una transformación de la forma en la que nosotros los seres humanos utilizamos los servicios y tenemos respuesta a necesidades y eso es algo positivo porque también se verá en la educación lo que yo estoy viendo Omar, Huáscar y a todos los que están conectados con nosotros lo que yo veo es como esto va a masificar la educación a masificar la salud y la va a abaratar porque ya tú lógicamente ahí detrás hay también una readaptación de los profesionales de esa área que ya eso es todo otro mundo el impacto social pero luego hay una readecuación social y ellos van a tener porque recuerden que todo esto tiene que tener detrás un soporte humano pero esto va a ser más eficiente la experiencia en cada una de esas áreas de nosotros los consumidores es decir que yo veo más el aspecto positivo y cuando señalo lo negativo recuerdo que lo negativo está en la naturaleza humana a lo que más miedo le tenemos que tener no es al cuco es a otro ser humano siempre los problemas tecnológicos son por errores humanos no es porque el humano lo quiera hacer y no muchas veces por dejadez la misma costumbre por eso es que yo digo si tú te vas todos los días por la misma calle por la misma calle por la misma calle por la misma calle tú vas a llegar un momento que tú vas a entender que esa calle es segura y la calle no es segura porque la variable tuya tú la controlas pero tú no controlas la variable de un motorista de otro carro entonces la misma repetición de las cosas te lleva a decir no pero yo lo hago bien no por dios tú tienes que reinventarte en cada segundo la tecnología te provoca reinventarte o sea muchos muchos dirán bueno Steve Jobs por ejemplo vamos a mencionarlo técnico mercadólogo brillante brillante porque porque él entendió desde su concepción que lo que más atrae a un comprador es otro producto mejor al que él tenía eso es sencillo mejor al que él tenía y tú dirás pero y en qué mejora bueno es el mismo concepto básico pero los features te van cambiando porque al final el teléfono para qué tú lo usas para llamar y hablar es el mismo concepto de origen y ahora tú le agregaste un sinnúmero de cosas en ese sentido Gidekel estamos casi ya en el borde pero esto está interesante no hay problema Wacal voy contigo que sé que me imagino que tendrás alguna preguntita pero yo quisiera que de verdad la gente comience a tomar conciencia de la importancia que es la inversión en la tecnología la tecnología no es barata la tecnología es cara tiene mucho profit cuando tú haces una inversión correcta y puedo mencionar el caso vuelvo otra vez a nuestro querido Amazon y a nuestro querido Netflix ellos invierten su dinero en la tecnología ellos tienen que garantizarte un servidor un ancho de banda porque la gente que entiendan también nosotros tenemos un ancho de banda en nuestra casa imagínense el ancho de banda de ellos para que a nosotros nos llegue ese video si nosotros tenemos uno ellos tienen millones de ancho de banda para que sepan es un tubo lleno de agua por donde pasa todo y tiene diferentes tomas pero ese mismo la inversión en la tecnología aquí siempre y se está dando ahora mismo en la educación te lo mencioné fuera que Estados Unidos que es la meca de todo lo aplicable y lo desaplicable que tú puedas encontrar la educación al momento de todo el mundo encender su computador y entrar a la misma página todos esos muchachos a la misma hora 8.40 8.30 de la mañana empezó a dar problemas ¿por qué? porque al final la tecnología tiene un rango de aplicación es tiempo y de que de que a la tecnología y y al mundo digital se le hagan las inversiones necesarias no para cubrir o tapar momentum sino pensando en un futuro ¿cómo tú ves esa visión de inversión en tecnología no en gasto de la tecnología? lo veo muy correcto el enfoque y cuando hablamos de inversión debe de partir de una identificación concreta de qué necesidades se van a satisfacer y esta respuesta que voy a dar aplica para cada uno de nosotros como individuos como para instituciones para empresas o para el conglomerado nacional para el país debemos de dejar de tener primero una visión de la tecnología como gasto y luego una visión consumista de la tecnología son los dos grandes errores cuando hablamos de la tecnología como gasto y no como inversión es porque no hemos definido cuál es el propósito entonces si usted no tiene claro para qué que usted va a usar la tecnología mejor no la compra porque si lo compra sin tener claro el uso la va o a subutilizar o va a tener algo que no se ajusta a su necesidad entonces lo más común hasta en la cotidianidad de nuestros niños y niñas de nosotros como profesionales es que no nos damos cuenta que si vamos a comprar un smartphone lo primero que tenemos que pensar es en darle un uso productivo ¿qué yo voy a hacer con este smartphone? ah bueno mira yo voy a mantenerme actualizado como profesional yo voy a trabajar a través de él de diversas plataformas que tiene yo voy a tratar de diversificar mi acción profesional comercial rentable a través de este dispositivo si esos son los objetivos y esas son las necesidades que se van a satisfacer ya no hay tecnología cara ni barata lo que hay es una inversión pero eso ocurre porque ya usted tiene claro cuál es el objetivo ahora ¿qué es lo que usualmente sucede? que la gente sale a comprar algo por modismo ah que salió un nuevo sistema operativo entonces lo actualizo ¿y para qué no? para tenerlo ¿y qué uso te lo va a dar ninguno? entonces esa tendencia a ver la tecnología como una moda a la subutilización de la tecnología a no definir objetivos específicos del uso de esa tecnología es lo que ha generado una ineficiencia en la decisión de incorporar la tecnología a nuestra cotidianidad es algo que yo sufro con mucha frecuencia cuando yo veo que una persona invierte 45 mil pesos en un smartphone de gama alta para reducirlo a hacer y coger llamadas o estar en un brecheo digital perdiendo tiempo y no hay tiempo para perder el tiempo eso es lo que le gana de llorar ese joven que hizo esa mala inversión mejor debió de comprarse un celular maquito porque eso es lo que él necesita porque él no le da mayor uso que ese y coger esos 35 mil pesos restantes y aunque sea por un puerto de venta de fruta y va a hacer un mejor uso de ese dinero es decir hay que cambiar los paradigmas mientras nosotros sigamos en el modismo de la tecnología en querer tener un último iPhone porque así es que y me excusan la expresión popular que yo caigo en el echabaineo ese no es el propósito de ese último iPhone si usted es un profesional de cualquier área dele un uso a ese iPhone y si usted no lo usa no lo compre porque entonces mientras esas grandes empresas hacen inversión en tecnología para ser rentable y para sacarnos nuestro dinero nosotros hacemos un uso vamos a decir aunque no me gusta utilizar esa expresión hasta la voy a cambiar un uso no inteligente de dispositivos inteligentes ustedes ya se imaginan cuál era el término que iba pero eso es lo que hay que tratar de superar tenemos que darle un uso inteligente a los dispositivos inteligentes no estamos hablando de Smart TV televisores inteligentes de Smart Phone de teléfono inteligente bueno pero tenemos un usuario que no es Smart imagínense eso no puede funcionar y además de malo madre escúzame la interrupción adicionalmente regalan su tiempo porque no es solamente la tecnología que tú compras es después cómo tú botas lo más valioso oye cuando nosotros nacemos no importa lo mucho o poco que vivamos es finito el tiempo la cantidad de minutos de segundo y de hora son determinados y si usted dedica dos horas a perder el tiempo de que dando vuelta en Instagram no 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 eso no tiene sentido si lo va a hacer haga algo que transforme su vida que lo haga mejor ser humano mejor profesional que le dé referencias conceptuales que lo haga ganar más dinero haga un uso productivo entonces la tragedia es la mala inversión con también el mal uso del tiempo una tragedia complicada eso es eso es mira bien complejo que está eso pero al final yo entiendo que si nos detenemos un segundo por ejemplo yo utilizo Mac aunque mi mundo viene del de la PC de Windows yo soy un Mac enfermo ¿qué pasa con esa tecnología? bueno que Mac pone su mercado porque es su ambiente ahora tú quieres otra computadora otro ambiente tú tienes Windows con las PC tú le pones la tarjeta de video que tú quieras le pones la memoria que tú quieras la marca de memoria que tú quieras como tú lo quieras y tú armas una computadora pero al final tú tienes que saber para qué tú la usas en mi mundo yo lo uso para el video se ha comprobado a través del tiempo cuando tú trabajas personalmente el video es más estable en la plataforma de Mac ahora cuando tú estás trabajando sharing para grandes procesamientos de datos tú tienes que irte por el sistema Windows lógicamente para la utilización aunque Mac tú lo creas los servidores pero muy costosos ese pero en Windows tú ya tú tienes una plataforma de servidores donde tú procesas toda la información ¿cuánto tiempo cuesta hacer una animación de un simple logo? muchos procesos matemáticos para que ya salimos de los cero y de los uno y vamos por los procesos matemáticos procesos matemáticos son Photoshop Adobe todo aquel grupo Adobe son procesos matemáticos o sea y un paréntesis cuando tú ves el proceso matemático tú tienes dos horas en una acción creativa editando algo haciendo un logo donde tú ves la diferencia en el dinero invertido en el hardware y en el software que hay detrás es cuando en el Windows se te frizó y esas dos horas se frizó y se dañó se perdieron dos horas sin embargo tú no vas a tener ese tipo de incidentes en una Mac entonces ahí es que está la diferencia y el valor de ese dinero dime Jidekel Wacar hable ahora calle para siempre ¿qué orden de importancia a la hora sí claro qué orden de importancia tú le darías a la hora de tú sentarte a seleccionar estas tres cosas qué televisor comprar qué computadora comprar y qué smartphone comprar dime cómo serían las preguntas básicas para adquirir esas tres cosas tú saliste hoy voy a cobrar este anuncio saliste mañana temprano para Plaza Lama y en Plaza Lama tú vas a comprar un televisor una computadora y un smartphone ¿qué tú le dirías a ese que no tiene el conocimiento a la hora de comprar cuáles serían sus parámetros para él hacer una buena selección? una maravillosa pregunta porque la respuesta obligatoriamente debe de ser personalizada y parte de el dispositivo que mejor respuesta de a una simbiosis muy difícil entre las necesidades que pudiésemos tener con nuestra capacidad presupuestaria porque la vida nos ha demostrado que hay una lucha continua entre el deseo y la realidad en muchas ocasiones tenemos una necesidad pero a veces no tenemos el presupuesto para satisfacer con el dispositivo ideal esa necesidad por lo tanto es una respuesta que va a partir de esa primera reflexión lo primero que tenemos que hacer ¿de qué presupuesto yo dispongo? ¿cobré un anuncio? ¿pero cuánto cobré? si el anuncio que cobré fueron 10 mil pesos ahí yo voy a tener problemas porque no es verdad que yo voy a comprar los tres dispositivos que quiero y tal vez no dé ni siquiera para ninguno y tal vez lo que tenga es que esperar o hacer una inversión intermedia entonces ¿qué es lo primero? pensar ¿para qué yo voy a utilizar ese televisor inteligente? ¿para qué voy a utilizar ese smartphone? ¿y para qué voy a utilizar mi computadora? en función de ese uso y con la respuesta del uso hay una base de si es para generar más dinero si yo uso esos dispositivos el televisor para mantenerme actualizado informado para sacar provecho de ese conocimiento la computadora para trabajar y el smartphone para trabajar vale la pena la mayor y mejor de las inversiones en cada uno porque son herramientas de trabajo que es mi caso particular en mi caso son tres dispositivos con el que yo me paso todos los días y en el caso del televisor como le comentaba lo hago más entre viernes y sábado pero en todos los casos es un uso realmente productivo y apasionado entonces el televisor cada vez que necesito cambiar el televisor hago el esfuerzo de que sea el state of the art del momento el que tiene la mejor tecnología la tecnología OLED el mejor sistema de audio la mejor resolución por dos razones primero porque le doy mucho uso y un uso productivo tratando de aprender de informarme y segundo porque por mi propia profesión en la fase de divulgación estoy obligado como voy a ferias tecnológicas a hacer como decía ese eslogan probando es que se sabe no me puedo quedar en la teoría yo bebo el dispositivo en la feria pero a los pocos meses hago el esfuerzo de comprarlo para yo vivir la experiencia del comando de voz y cuando yo de una orientación tener la experiencia vivencial igualmente en el caso de la computadora edito muchos videos porque las redes sociales han evolucionado a la multimedia al video entonces evidentemente cada año que voy a la feria esa visita al Apple Store ya me conocen allá me guardan los últimos dispositivos porque yo me veo obligado por esas labores a cambiarlo entonces va a partir mucho de cada caso particular una persona que tal vez no hace video nada más quiere la computadora para a veces leer un correo no tiene sentido que haga una inversión en una Mac hay que ser objetivo en eso entonces la respuesta es partir de nuestra necesidad y también hay una persona que tal vez quiere hacer mucho video pero no tiene el dinero para comprar la Mac entonces que se planifique y que dé un paso intermedio y es buena la pregunta y muy importante tener pendiente la respuesta para volver a reiterar que la tecnología no debe de consumirse por tendencia ni por moda ni por bulto es por posibilidad real incluso algo que nosotros recomendamos mucho y Oscar que es un experto en el tema ya de la economía y de la finanza algo importante no es a cualquier precio ni a cualquier implicación si su economía personal no se lo permite usted no tiene que tener el último smartphone porque nadie ha dicho que para respirar hay que tener el último smartphone usted no puede dejar de cubrir necesidades fundamentales dejar de pagar el colegio de sus hijos y que para andar con un último iPhone eso no puede ser o afectar la inversión en su negocio para tener el último dispositivo que no forma parte del modelo de negocio de su empresa por ejemplo entonces esos son los criterios que debemos de tomar en cuenta muy bien y ahora le voy a dar la palabra a Oscar he escuchado con atención todos los comentarios que tú has hecho con Omar y de verdad muchas de las cosas que yo quería preguntar ya ustedes las han ido explicando de una manera muy detallada pero me voy a ir al punto de vista económico como venimos del área y eso Omar y yo la semana pasada estuvimos con otro grupo de colegas conversando lo que es la economía creativa y la economía creativa lo que ha hecho ha tomado actividades de distintas disciplinas y la está incluyendo dentro de una misma rama porque están interconectadas y entre las nuevas ramas que la economía creativa ha incluido han sido los desarrolladores de software y los desarrolladores de contenido entonces esos elementos y esos factores son necesarios para crear lo que se llama un ecosistema creativo en el cual interactúen todos esos talentos y todos esos profesionales entonces a lo que voy yo estoy viendo como tú bien explicabas que la tecnología en República Dominicana a lo mejor no la estamos aprovechando como deberíamos aprovechar entonces la brecha que teníamos industrial en los años 80 y 90 porque los otros países tenían una tecnología de producción más avanzada yo creo que nos está volviendo a suceder con la tecnología ahora digital y la tecnología de desarrollo del software tú que estás en el sector porque a mí me da muchas preocupaciones de fuera cómo están nuestros talentos cómo están nuestros jóvenes formándose no para que veamos Netflix y para que disfrutemos de la tecnología como usuarios sino para poder crear contenido y poder desarrollar actividades que generen dinero en base al soporte de la tecnología qué interesante Huáscar esa reflexión y la pregunta porque nos permite volver a lo esencial que es la educación entender que la tecnología no es un fin en sí mismo que la tecnología no tiene vida propia que la vida se la da la tecnología el ser humano y si ese ser humano tiene carencias cognitivas tiene deficiencias educativas tiene problemas de base en su formación no es verdad que le va a dar un uso óptimo a esas herramientas entonces el problema de nuestra sociedad es que nosotros tenemos que hacer un diagnóstico objetivo de nuestras realidades nosotros no somos un reflejo equivalente a Silicon Valley no somos un reflejo equivalente a un país del primer mundo nosotros somos un país en vía de desarrollo en donde por supuesto hay muchísima gente capacitada muchísima gente que está haciendo un gran trabajo gente creativa pero eso no está todavía masificado como no está masificado en ninguna sociedad pero lo que quiero destacar que esa apropiación tecnológica es un reflejo de las precariedades que tenemos cuando se hacen las evaluaciones del avance de la educación dominicana como está nuestro nivel por ejemplo en matemática la matemática es base para tú luego ir a la programación como va a programar alguien bien que no sabe ni siquiera aritmética y usted le dice despéjame en una ecuación de primer grado 2x más 5 igual a 3 despéjame x y le da un derrame cerebral entonces como tú quieres que esa persona desarrolle un software no puede entiende entonces es un tema que va más allá el tema no es de que si tenemos no tecnología y es una crítica constante que yo he venido haciendo porque yo siempre veo el mismo error que creemos que se trata de regalar computadora y dancho de banda o internet no 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 eso es lo que viene a complicar mala cosa porque tú lo que le estás poniendo una computadora internet ustedes saben para qué para pornografía para videojuego y para chabacanería para hacer una serie de videos rarísimo y para hacer tendencia temas que no tienen ningún valor real ahora si lo primero que hacemos es cambiar el mindset la cabeza de la gente los gustos su formación su desarrollo cerebral cuando tú tengas ciudadanos con una nueva reestructuración en función de la educación entonces esa tecnología que tú le des va a hacer que surjan los Mark Zuckerberg dominicano aplatanado los Steve Jobs los Bill Gates pero primero y eso también pasa por hogares estables si ustedes se fijan en el caso incluso del mismo Steve Jobs que su padre lo abandonaron pero lo acogió un hogar con amor tú tienes que tener un hogar en donde tú te desarrolles toda esta realidad de hogares disfuncionales de menores de edad teniendo niños eso al final lo que se traduce ese jovencito que hijo de una menor que su mamá no está en la casa que nadie lo cree que anda en el barrio caminando cuando tú le das internet y un celular no podemos pedirle que desarrolle un software porque no no ha tenido la oportunidad de madurar y de desarrollar otros aspectos cognitivos es más ese el enfoque otro punto y ya Omar lo dejo muy relacionado que también con este nuevo mundo que estamos viviendo solamente estamos pensando que la persona debe informarse en las áreas tecnológicas precisamente para este mundo virtual para este mundo de contenido necesitamos historiadores antropólogos necesitamos personas que sepan de literatura porque hay que crear esos libretos hay que crear esos contenidos inclusive los videojuegos están superando la generación de recursos que produce la misma industria del cine y entonces los videojuegos también desarrollan una historia aparte del programador se necesita una persona que escribe una historia dentro del juego eso que tú estás diciendo es maravilloso porque es un error tener una visión reduccionista del programador del técnico hay que tener una visión holística una gran muestra de eso Bill Gates se lee semanalmente decenas de libros semanalmente es un lector voraz de una gran cantidad de temas que van más allá de la tecnología pero eso no es de ahora pero esa capacidad el mismo Mark Zuckerberg es también un lector voraz unas personas altamente cultas el caso de Steve Jobs para mencionar tres grandes referentes de la innovación y la tecnología en el caso de Steve Jobs él dio un discurso muy famoso connect the dots o conectar los puntos donde él destacó eso que tú dices Huaca muchas de sus grandes respuestas creativas fueron el resultado de su paso por aspectos no solamente tecnológicos porque había un elemento estético había un elemento cultural un elemento histórico y todos esos componentes que luego permiten que la tecnología como una herramienta sea aprovechada entonces el mejor resultado de cualquier desarrollador de tecnología aplicada es una buena formación integral hasta el manejo de economía básica hasta en el manejo de sus emociones ¿cuántos casos no hay de grandes programadores de la época inicial de la computación que hasta perdieron el juicio porque no entendían la vida no tenían una inteligencia emocional entonces todo hay que combinarlo el ser humano no puede convertirse en un instrumento creador de cosas sino en un ente integral emocional que comprende que vive que interactúa ese es el enfoque muchas gracias por dedicarnos este tiempo Huáscar tú eres parte de la familia no tengo que darte ni las gracias y exhortarlos a que sigan apoyándonos en este Global Talks vamos a estar este fin de semana el sábado en en Quiqueya TV ya nos estamos moviendo para otro mundo estamos pasando a otras fronteras y créanme esto simplemente es un servicio y un momento para que ustedes puedan aprender así que Hidekel te dejo la palabra de despedida para que despida este Global Talks y muchísimas gracias muchas gracias a ti Omar por ese concepto tan integral porque es muy importante entender esa simbiosis que no puede separarse entre tecnología cultura cine y ha sido una conversación sumamente interesante apasionada en donde uno no quisiera ni despedirse gracias a Huáscar por sus interesantes incursiones y preguntas y queda abierto ese encuentro que vamos a hacer cuando la COVID nos lo permita y yo a eso sumaría que en tributo a la amistad de nuestras hijas hagamos una coordinación post-COVID para compartir en familia un día de esto cuando eso sea posible sin mascarilla así que gracias Huáscar Hidekel un placer inmenso y de verdad es un lujo siempre escucharte y cada vez que tengo la oportunidad siempre sigo todas tus intervenciones en las radios en la televisión así que te felicito y me siento muy orgulloso que tengamos en República Dominicana un talento como tú al servicio de todos siempre orientándonos y instruyéndonos sobre estos temas tan interesantes un gran honor Huáscar y cuenta con un amigo que Omar te pase mi whatsapp para que estemos conectados y es una amistad que inició en la virtualidad así que un gran honor muy bien un placer que la pasen bien un abrazo a todos cuídense bye tamo en cine festival de cine global temas globales historias personales vuelve el más importante evento cinematográfico del país que no te lo cuenten la quincena de la cinematografía dominicana más productores más directores más estrellas cinematográficas más películas más cortometrajes más documentales más talleres cinematográficos educativos más escuelas más colegios más festival síguenos en nuestras redes sociales festival acreditado por la FIA Funglode 20 aniversario